hola gente estoy acá voy a estar reaccionando blake invisible vamos a ver qué onda con blake amigo que hace mucho que no reacciono ya la gente me lo estaba pidiendo demasiado de bueno gente ahora lo tienen ya saben si quieren más blake en mi canal solo tienen que dejar un like que eso nomás que no he estado notando mucho apoyo a blake en los temas que he reaccionado pero eso fue su banda y por eso no lo había traído ahora me lo están pidiendo de vuelta una banda así que ahora lo voy a seguir trayendo ya saben según el apoyo que ustedes le den con los likes y bueno ya saben darle uno, vamos a ver esto no era un tema era otra noche sola dime a quién se lo cuento siento al alma llora algo tendré que hacer para pasar las horas más que tomar esta mierda que me mata que alguien me arranque de una vez que vuelvo a escuchar blake después de tanto no escucharlo o sea realmente me encanta me encanta su flow pero cuando lo escucho demasiado ya se me vuelve al repetitivo pero después cuando lo dejo escuchado un tiempito lo vuelvo a escuchar y me fascina es como que me lo vuelvo a conocer es como increíble que profundo este tema va a ser seguramente está gustando bastante y 60 mil pavos en el banco por dos y un puto día sin una pastilla en tanto y acabar en el limbo pa qué putas quiero un lenguas como darle un padre a un huérfano del espíritu santo nooo que barra me siento identificado con esa prueba porque yo tiro un tema muy parecido en el tercer mat que barra se está tirando blake la fama pasa fuera pero nunca sus cadenas esto no era un tema era otra noche sola ya me da igual que esto gusto no solo apetece llorar que sabrá de pena el niñeto de moda que escribe pensando en una para así follarse a todas en ese silencio wow 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 amigo me esta gustando mucho bruto de 40 horas 20 de ellas con una pistola no 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 encima de que tiene la barra así muy general y así para o sea de por qué voy a hacer esto si al final va a pasar esto también tiene la barra más profunda o sea creo que es muy sensible este tema de lo que no soy confunde en parecer y sé yo parezco un buen partido y soy como un segundo bebé tengo pasta y qué, tengo inteligencia y qué de qué sirve si por dentro estoy como no quieren ver hasta que ese tiempo nos persiga y nos dé la manita en la salida ya que es nuestra única madre viva que nos enterra si nos enfila hasta que ese tiempo nos persiga wow, me re gustó este tema de Blake, realmente me re gustó wow, me doy ganas de escucharlo, me doy ganas de escucharlo más Blake pero igual de los temas que ya conozco así que en un pasado era muy adicto a Blake, yo realmente cuando lo conocí era tan adictivo a Blake que escuchaba todo el tiempo Blake todo el tiempo igual y nos dé la manita en la salida ya que es nuestra única madre viva tengo pantorras y nos enfila yo 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 Y alguien me arranque de una petececa Y alguien me arranque de una petececa Ya saben gente Que si les gusto esto Pueden suscribirse, dejar un like Y me ayudarian bastante haciendo esas dos cosas Es mas estamos con ya los 15 mil suscriptores Y ya saben gente Muchisimas gracias por el apoyo Y alguien me arranque de una petececa Y alguien me arranque de una petececa ¡Suscríbete al canal!